Ya estamos en el segmento por su salud, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para todas las mujeres y es sobre el higiene en la mujer, por supuesto la higiene íntima femenina que debemos de tener nosotras. Vamos a conocer un poquito más sobre esto, luego vamos a estar conversando con la experta en el tema. Los días de calor, el estrés, la ansiedad, los ciclos menstruales y otros factores de diversa índole obligan a la mujer a ser más cuidadosa con su higiene íntima. Para evitar posibles infecciones e incomodidades de toda clase, hay algunos hábitos que toda mujer debe respetar. En primer lugar, lavarse las manos antes del aseo. En primer lugar, hay que lavarse las manos con jabón antes de cualquier contacto con la vagina y todas las partes íntimas. Como mujer, debes asear tus partes íntimas al menos una vez al día, frecuencia que dependerá de las actividades diarias que realices en el día, como por ejemplo, al levantarte por la mañana, al finalizar la rutina de ejercicios, al cambiar tu tapón o toalla higiénica, entre otros momentos. Con cada aseo, cambia tu ropa íntima. Por el hecho de que la zona vaginal garantiza su propia protección, debes evitar las duchas vaginales frecuentes o de irrigación vaginal. No debes lavar el interior de la vagina, puesto que esta zona posee una protección propia. Pero sí debes lavar la región de la vulva con gestos de delante hacia atrás, para impedir la proliferación de gérmenes en la vagina. Cuarto, usar jabones íntimos. Los productos de higiene íntima que utilices deben ser suaves y que no modifiquen la acidez vaginal. Opta por los jabones no perfumados y con pH neutro. Nunca utilices para la zona íntima los productos de limpieza corporal habituales, como el gel de ducha y los desodorantes en aerosol. Quinto, evita las relaciones sexuales teniendo la regla. Las relaciones sexuales se deben evitar durante el tiempo de la regla o menstruación, porque existen riesgos de infección antes y después de una relación sexual conviene orinar y sobre todo lavarse con agua y jabón íntimo para evitar los gérmenes. La higiene íntima femenina es un hábito que se aprende desde niña, pero que se tiene que practicar a lo largo de toda la vida. Poniendo en práctica estos consejos notarás algunos cambios favorables para tu organismo. La doctora Norma Ledesma ya está con nosotros nuevamente para despejar muchas dudas sobre este tema. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros una semana más. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que, como bien lo decía la cápsula, hay que evitar muchas cosas para tener una buena higiene íntima. ¿Qué es lo recomendable, doctora? Comencemos por ahí. ¿Qué puede recomendar usted para que nosotras las mujeres no tengamos ningún tipo de problema con nuestra higiene? Porque si no tenemos una buena higiene, obviamente pueden venir muchas infecciones. Ok. Este es un tema que tiene bastante discusión. Muchas veces hay algunas afectaciones vaginales que se dan debido a una falta de limpieza en la zona genital, o una inadecuada limpieza, o una excesiva limpieza. O sea, que también el hecho de que uno se exceda en esa zona con algunos que jabones, que champús genitales, también son dañinos. Entonces, empezamos en la etapa de la niña, cuando la niña está en etapa lactante, que tenemos aquellas bebés chiquitas de meses, un año, dos añitos, que las mamás les limpian con toallitas húmedas, las bañan con su jabón. Luego viene y alguien ahí les dijo, no, que estos jabones de higiene íntima las hacen bien a la niña. Y vienen y utilizan jabones que son de adultos en una niña pequeña y eso definitivamente les causa daño. Entonces, volvemos a lo mismo, ya sea la mala higiene, falta de aseo, también hay cuantos no hemos visto en las niñas, que las mamás dejan a la bebé con el pañal, tal vez como es desechable, lo dejan todo el día. Y ahí es donde tenemos muchos casos de bulbovaginitis, niñas que tienen afectación a nivel de la zona genital debido a una mala higiene. El hecho que le dejen el pañal todo el día, el hecho también que la mamá se exceda en limpieza, la lavan con jaboncito, luego vienen y le ponen hasta locioncita en esa zona, le ponen humectante y al final le ponen hasta talco, que ya los talcos, ya eso a nivel genital definitivamente quedó eliminado hace muchos años. Máximo le hemos oído algunas demandas que se han ganado ahí de la Johnson & Johnson, ejemplo, fue una que lastimosamente tiene una demanda muy elevada por la cuestión del uso de los talcos a nivel genital. Muy bien, entonces ahí hemos visto que tenemos el exceso de higiene íntima que afecta. A medida que va pasando, llegamos a la etapa del adolescente, la etapa adulta, entonces la gente escucha mucho de que jabones de higiene íntima y ya no es solo el jabón medicado. Antes lo que uno llegaba y pedía un medicamento, hoy no, hoy uno va caminando en los pasillos del supermercado, está la leche, la comida y más adelante está toda fila de jabones. Exactamente en el supermercado, en la farmacia podemos encontrar diferentes marcas de jabones íntimos. Ahora, me llama bastante la atención porque muchos médicos lo recomiendan, pero tras cámara usted decía que en lo personal usted no le gusta recomendarlo. ¿Por qué no recomendarlo? Ok, hay algunas pacientes que sí tienen indicación, digamos si la paciente es muy llenita, la paciente tiene exceso de vello público, entonces en ese caso es cuestión de gusto, el hecho de que la paciente tenga mucho vello público, estamos en una zona muy caliente, de mucha humedad, entonces la paciente es llenita, mucho vello público, entonces acumula más humedad, en ese caso sí es aconsejable. De ahí en sí, si la paciente pues está en su peso, yo pienso que con un buen jabón de baño y en esa zona que se aplique solamente agua es más que suficiente. Perfecto, atendemos la primera llamada telefónica. Buenas tardes, ¿cuál es su consulta? Adelante. Sí, buenas tardes, muy excelente, por lo menos siempre los míos, yo a las tardes. Gracias. Yo quería preguntarle a la autora, no sé, yo soy muy obsesiva con el asunto de la depilación en la vagina, y lo hago todos los días porque no sé, me siento bien, pero no sé qué tan malo puede hacer o qué tan bueno puede hacer esto la depilación en la vagina. Bueno, no se le olvide que el vello público ahí la función que tiene es de defensa, de defensa de que hay mucha suciedad, que cae en mucho patógeno, ¿no? Aunque volvemos y decimos lo mismo, es cuestión de gusto, muchas pacientes se dejan su vellito. El lío que tenemos es que la paciente está utilizando métodos inadecuados. Uno, la maquinilla con que se afeita, las tales maquinitas estas, son totalmente inadecuadas, son totalmente inadecuadas debido a que lastiman la piel, y ahí es donde la paciente tiene más tendencia a que haga foliculitis, o sea que en el momento de salida del siguiente vello, este se queda debajo de la piel y hace pequeños accesitos, y la paciente anda asustada pensando que tiene una infección vaginal, y lo que tiene son pequeños accesos debido a que el vellito no sale del todo. Entonces, eso es un método inadecuado. Obviamente hay algunos métodos nuevos en los cuales se debilita la base del folículo, que son hasta la actualidad los métodos más aconsejables, y no lesiona esta piel de esta zona que es tan delicada. Yo a mis pacientes les digo, así como usted se lava y se limpia los labios, igual de meticuloso, igual de cuidadoso es la zona genital. Tenemos otra comunicación, doctora. Dígame. Buenas tardes, adelante. Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, buenas tardes, doctora. Fíjense que yo tengo una muchacha de 22 años. Sí, la escucho. Ella padece bastante de picazón y bota bastante como líquido blanco. Ok, bien, veamos que es algo bien común. Habitualmente debido a cambios que se van dando en las células de esta zona. ¿Eso le da picazón? Sí, habitualmente cuando ahí se van dando algunos cambios, allá tipo a los 11, 12 años, es muy común que la mamá no lleve a las niñas, porque la mamá piensa que la niña tal vez tiene una infección. Sí, tiene 22 años. Una infección, sí, a los 11, 12 años. Y entonces, como la mamá nunca había visto que la niña botaba flujo, piensa que esto es infección. Y muchos de estos fluidos son algo completamente fisiológico. A medida de que si ella ya inició vida sexual activa, ahí sí nos cambia todo. ¿Estamos? Nos cambia todo. Puede que estemos ante una infección vaginal. O si la paciente está planificando, piensa que tiene una infección, debido a que cuando hay planificación, esto lo que hace es que espesa más o el moco que está en esta zona. Entonces, la paciente inicia botando lo que ella dice una especie de ligas, que es una liga blanca espesa, que habitualmente la vemos a mediados del ciclo, a mitad del mes, que es cuando la paciente está ovulando. Si la paciente utiliza algún método anticonceptivo, ya sea inyectado o pastillitas todos los días, es más posible que ese moco la paciente lo tenga, un moco blanco espeso, y ella piensa que tiene infección. Perfecto. Y no es infección. Igual sucede, me digan, cuando la paciente utiliza dispositivos. La paciente está botando un líquido, un líquido, un fluido como blanquito ahí, que es algo normal, entonces, si la paciente está planificando. Tenemos otra comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es la consulta? Sí, con la doctora. Sí, dígame. Doctora, mire que soy una joven de 22 años. ¿Qué? Hace como cuatro meses me mandé a hacer una citología y me salió candida. Bueno, me recetaron una crema y entonces se me controla un poco, pero no sé. Bueno, estoy preocupada porque ayer en la noche ya sentí como así, como un flujo vaginal, así como blanco, pero no sé si es la misma infección o no. Quiero que... Como que posiblemente empezó de nuevo la infección. Sí, algo así, pero no estoy muy segura porque, bueno, relaciones y salen detenidos. Pero sí, sí estoy preocupada porque no sé si es la misma infección o no. Es importante preguntarle que si tiene picazón o no. Pero se tomó una citología y no ha tenido contacto sexual en las últimas semanas. Pero sí ya tiene vida sexual activa. No, no. Activa, no. Pero sí ha tenido contacto sexual. Sí. Ah, ok. Entonces ahí sucede una situación. Uno, la citología no está indicada que investiguemos infecciones. El objetivo de la citología es que investiguemos si hay algún cambio de célula que me tiende a la malignidad. Ese es el objetivo. No pensemos que la citología es que me investiga una infección. Y es una equivocación que tenemos mucho aquí en el país y más que todo la población femenina. La citología tiene su objetivo específico que nos identifica si tenemos alguna célula con cambios que con el paso de los años nos avanzan a algo maligno. Ahí es básico el examen ginecológico. Alguien, un ginecólogo, alguien que sepa, un médico que coloque un espéculo, que tenga una visualización de la vagina, de dónde viene esta infección. La gente piensa que solo poniéndose un óvulo ya estuvo. Las infecciones, tenemos infecciones que están en la vagina, tenemos infecciones que están a nivel de la vulva, tenemos infecciones a nivel del cuello. Y en todos estos casos tenemos un agente etiológico distinto, que no es el mismo. Tenemos otra comunicación. Feliz tarde. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que quería consultarle a la doctora que parezca pareciendo de un mal de orin y que cuando orino vino bien caliente. ¿Cuántos años tiene usted? 28. Ah, es una mujer de mediana edad. Ok, entonces en ese caso las posibilidades de una infección son bien altas y máximo cuando se tiene vida sexual activa. Ahí lo que toca es que se tome un cultivo o un examen, menos de ver si no hay una infección, porque las posibilidades son altas. De suerte, toco de nuevo el caso de la muchacha de 22 años. Entonces ella me dice que tuvo una candidiasis. Sí se le indicó un óvulo. No sé si este óvulo se lo indicó. ¿Quién le leyó la citología o quién le hizo la citología? Es completamente distinto. Si yo hago una citología y veo que la paciente tiene su vagina, tiene todos sus genitales completamente nítidos, sin infección, y aunque la citología me diga que hay una infección, yo no le doy medicamento. ¿Estamos? No se les olvide que a veces la citología me lee a gentes que viven en la vagina y que obviamente una vez que uno toma la citología me dicen hay tal agente que vive en la vagina y que quien no hizo la citología dice ah, sí hay una infección. Y no es así. Entonces ahí sí se necesita. Y lo último es que posiblemente si ella insiste teniendo este mismo tipo de hongo, posible el tipo de medicamento que se le dio no fue específicamente a ese tipo de hongo, porque no solamente es un tipo de cándida, son multitudes. Tenemos otra comunicación. Feliz tarde. Adelante, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Quería consultarle a la doctora, yo tengo una hija de 22 años. Ok. Ella no se ha casado. Ajá. Pero ella, sus periodos son unos dolores horribles y últimamente no le está bajando casi sangrado. ¿Cada cuánto tiene la anestesia? Ella, su mostración es cada 21 días. ¿Cómo? Disculpe, ¿no la escuché? Cada 21 días, o sea... Cada 21 días. Ok. ¿Ella es muy delgada o es llenita? No, no, ella tiene un peso adecuado. Un peso adecuado. ¿A qué edad inició sus menstruaciones ella? ¿12, 15, 16 años? A los 12. A los 12 años. ¿Y desde cuándo vio este cambio en su ciclo? He visto cambios desde hace dos años, Cati, está aquí con este. ¿Y antes de eso ella estaba bien? Sí, siempre le daba dolor. Ajá. No, su sangrado era normal, pero últimamente no está casi sangrando. Son los más, la acote, son unos dolores horribles. Ya, en ese caso, ¿usted le ha hecho algún estudio diagnóstico a ella y viendo si no tiene algún quiste, algún mioma, una infección, algo que justifique de base? Sí, se le hizo, les le han hecho dos ultrasonidos, le salieron unos quistes, se le dio tratamiento, pero ella sigue igual. ¿O qué? ¿Y lo demás estaba bien? ¿No había infecciones ni nada? No, 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 infección no tenía nada, solo fueron los quistes. Porque si usted me dice que son quistes pequeñitos los que tenían, esos no duelen. Y habitualmente, todas nacemos con esos quistes, no es algo nuevo, no es algo que me inició, no es algo que me tomé dos cajitas de tipo de anticonceptivo de medicamento y luego los eliminé. Todas andamos con esos quistes. Malo es si no tenemos quistecitos, no tenemos cambios sexuales y son aquellas pacientes que se nos quedan con un aspecto de niñas, o sea, no levantan el busto, los glúteos, todo su aspecto es de una niña. Malo es cuando hay mucho quiste, que la paciente me toma un aspecto casi masculino, mucho vellito, mucho bigotito, en el pecho tiene vello, los muslos todos llenos de vello. O sea, que es malo los dos, que me tengan muchos y que me tengan pocos, pero que todas andamos aquí con cinco, ocho, siete quistecitos. Entonces, no sé qué tipo de quiste tenía su niña, su hija de 22 años, o 21 años, disculpe, puede que haya algo más que justifique. Y sí hay medicamentos, hay algunos medicamentos que se indican luego de una evaluación en la cual de 100 pacientes que yo le doy este medicamento, yo sé que a 90 le va bien. Me quedan 10 pacientes de ellas que no les va bien, y esta sí, ya nos toca que hagamos unos exámenes invasivos. Es muy recomendable, doctora, las madres que nos están viendo en este momento, que tengan el hábito de llevar a sus hijas al médico, ¿verdad? Es aconsejable. Y me encanta cuando llegan esas mamás con niñas pequeñas que les han visto algo que no les gusta. Atendemos otra comunicación. Feliz tarde, ¿cuál es su consulta? Buenas tardes. Hola, adelante. Sí, mi consulta es, soy una mujer de 38 años, no tengo vida sexual, y el problema es que a mí me da mucha picación entre las piernas, en las piernas. O sea, yo padeco mucho de que si yo estornudo, me orino. Yo me orino con facilidad, y entonces me da mucha picación, tengo que andar siempre, estoy sanitaria porque me orino, y me da picación, y a causa de eso tengo mis piernas negras, negras y parte de los genitales también. Entonces sí, quería saber... ¿Usted es llenita? Sí, soy gordita. Si es llenita, habitualmente el piso pélvico femenino no sostiene tanto peso, y es uno de los consejos que uno le da a la paciente. Ojo con el aumento excesivo de peso, tenemos una capacidad desde los tobillos, los muslos, todos, a que aguantemos X peso. Cuando nos excedemos de peso, andamos levantando cosas muy pesadas. Yo a la paciente le digo, un peso más de un botellón con agua, usted no es aconsejable. No se les olvide que cuando la paciente está teniendo sus hijos, con el pujo hay descenso de la vejiga. La vejiga está sostenida, un músculo, un mucosa, y eso va aflojando, va cayendo, va cayendo. Con cada pujo, desciende más. Y si a todo eso le sumamos, que andamos levantando cosas pesadas como hacen, pues, todas del campo... No es el ejercicio también, ¿verdad? Exacto, y todavía encima de esto sumamos un exceso de peso, todo esto lo debilita más. Entonces, a esa edad es muy común que se den los descensos de la vejiga. Estos descensos de la vejiga hacen que la paciente apenas esté tosiendo un poquito, siente que se mojó. Y lo recomendable entonces es ponerse ahorita mismo a dieta, ¿verdad? Manteniendo su peso, y dos, una evaluación en que veamos a qué nivel está esa vejiga. Hay momentos en que si la vejiga está muy baja, no nos queda más opción que un levantamiento. Tenemos comunicación. Buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su consulta? Por eso soy yo de nuevo. Fíjense que los quistes de mi hija eran como uvas. Se miraba un grupito como de uvas. Discúlpeme, es la llamada anterior de los quistes. Ajá. Y a ella se le hizo un tratamiento, se le volvió a repatir el otro sonido, aparentemente se le habían desaparecido. ¿Cuántos quistes tenía ella y qué tamaño? Mire, ¿cuántos eran? No se le contaba porque era un grupito, era un puñito de... Es que todas tenemos quistes. Si no tuviésemos esos quistes, no tuviésemos cambios sexuales. La que no tiene esos quistecitos son las que nos quedan con un aspecto de niña, es lo que llamamos infantilismo sexual. Dice que el tamaño es como tamaño de uva. ¿Ese es el tamaño normal? Pequeñita, el tamaño normal es que no me pase el tamaño de mi uña, 0.9 milímetros, ¿no? Entonces, si son más de 12 quistes, son significativos. Para todo eso yo investigo cómo están los niveles de otras sustancias en el organismo, que hacen que la paciente me tenga más manifestaciones. Si la paciente no me tiene manifestaciones de masculinización, el acné masculino, aquel que tiene como comedones, no me tiene exceso de vellito, o inclusive sus menstruaciones vienen todos los meses, aunque me tenga, qué sé yo, 8 o 10 quistes, yo no le doy manejo a la paciente. Ah, bueno, entonces le podemos decir a la madre y familia, porque está preocupada, que es algo en teoría normal. Sí. Perfecto, atendemos otra comunicación. Feliz tarde, ¿cuál es su consulta? Hola, sí, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Gracias por atenderme, amada. Fíjese que yo necesito, doctora, una consulta de parte de usted. Dígame. Yo soy una persona de 34 años, tengo un hijo de 12 años, me nació sordo, y fíjese, doctora, que a mí me dicen que tengo que tener una precaución fuerte para volver a salir embarazada. Así es. Y que me tengo que poner en tratamiento. ¿Usted qué me recomienda, doctora? Bueno, el paso uno, un chequeo completo. Un chequeo completo, viendo si no tiene usted algo de base. Algo de base, una patología, enfermedad muy asociada a niños con anomalías congénitas, es la paciente diabética. No es lo mismo una paciente diabética que llega bien compensadita con sus niveles de glicemia adecuados, abajo de 100 en ayuno, a una paciente diabética descompensada que anda 150, 180, 200 de glicemia. La asociación a niños con anomalías congénitas es altísima. Entonces, son uno de los estudios básicos. Hay una línea de estudios más. Y además, no se le olvide que si usted ya está con planes de un segundo bebé, lo más aconsejable es que tome ácido fólico seis meses antes. Y no la dosis de ácido fólico que dice en el botecito un minidermo, que dice un MG. ¿Usted lo ve en el botecito? No, es el D5, ácido fólico D5. Ese es el que se toma en pacientes que tienen antecedentes de niños con anomalías congénitas. Obviamente, no todas las anomalías congénitas son debidas a la deficiencia de ácido fólico. Hay anomalías congénitas debido a infecciones. Entonces, tenemos una lista de test, de estudios que le hacemos a las pacientes. Ya hablando y tocando rapidito, me contesto esta pregunta. El ácido fólico, ¿es recomendable que lo tome cualquier mujer? Por supuesto que sí. Normal. Por supuesto que sí. Sin planes de tener un embarazo. Pues fíjate que si vos comes bien saludable tus vegetales y todo muy saludable, ahí tenemos una dosis adecuada de ácido fólico. Tenemos desventaja es que a veces la gente no come tan balanceado, ¿no? Y aquí tenemos unos pésimos hábitos alimenticios. Nos gusta mucho la tajadita, la baleada, el pollo con tajada, la chuleta con tajada. Entonces, se nos escapa aquellas buenas ensaladas que tienen tantas vitaminas, ¿no? Perfecto. Doctora, vamos a atender la última llamada telefónica. Feliz tarde. ¿Cuál es su consulta? Le baja, por favor, a su televisor para que le podamos escuchar bien. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, buenas. Hola. Sí, adelante. Le estoy hablando aquí de Germán Cortés. Fíjese que nosotros tenemos ya 13 años de casados y solo tenemos una hija. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros no planificamos ni nada y quisiéramos averiguar qué método tomar para que mi esposa pueda salir empezada. ¿Cuántos años tiene su niña? 12 años. Uy, ha pasado bastante tiempo. En 12 años han sucedido cualquier cantidad de cosas. Desde no solo a su esposa, de que si tuvo alguna infección y esto dañó el canal genital, desde viendo la calidad de los óvulos de ella o también usted, no solo la esposa. Ahí ocupamos un estudio. Ustedes, si tenían planes de bebé y después de un año, dos años de vida sexual activa sin planificación, ustedes ya necesitaban que iniciésemos estudios. Y no solo a ella, sino que también a usted. Aunque usted tenga una hija ya, no significa de que también usted no haya tenido un daño o una infección que haya causado daño a la calidad de sus hematozoides. Ahí necesitan estudios ambos. Y no es de automedicación, sino que hay estudios específicos con los que se inician. El paso uno, el paso dos, si ovulamos, el paso... y así vamos poco a poco con todos los demás estudios. 12 años es bastante tiempo. Algo está pasando ahí, algo se dañó en el camino, algo sucedió. Tendrías que ver también la edad de la dama, ¿verdad? De ella y de él. De él también. Porque sí está influenciando mucho la edad del papá también. Ya antes solo decíamos, ah, no, es ella la culpada. No, son ambos los estudios. Muchísimas gracias por su comunicación, doctora. Ya hemos finalizado. La verdad es que el tiempo se nos fue rapidísimo. ¿El número de teléfono y dónde está ubicada para que la gente lo anote en casa? Ok, aquí estamos. A ver si ustedes ven los teléfonos en pantalla. Estoy en el Hospital del Valle, Condominio 2, el edificio azul del fondo, el último. En el quinto piso estoy en el local 505. Estamos de las dos en adelante. Quedamos y los teléfonos los ven en pantalla. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Le esperamos la próxima semana aquí con nosotros, como siempre, resolviendo muchas consultas de los televidentes. Ok, gracias a mí. Gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos sintonizado. Así terminamos. Gracias. 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 Gracias.